Bueno, nada, empezamos con la presentación. Se nos ha pedido que brindemos una presentación sobre los requisitos y procedimientos sanitarios para exportar productos en el sector pesca. Yo trabajo en el Sanipes, estoy a cargo de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas y bueno, hemos venido justamente para hacer la presentación y quisiera yo empezar explicando un poco qué cosa es el Sanipes y cuáles son nuestras funciones. Nuestra institución en Sanipes es un organismo técnico especializado que está adscrito al Ministerio de la Producción. Entre nuestras principales funciones son las de normar, supervisar y fiscalizar las actividades relacionadas a la sanidad y la inocuidad, o sea, quiere decir que no solamente vemos temas de inocuidad, sino también de sanidad. Y bueno, y referida a todos los productos, tanto productos pesqueros como productos veterinarios o peces y bueno, piensos también, todo lo que tenga que ver con el tema acuícola también. Bueno, nosotros fuimos creados con la Ley 3063, tenemos un reglamento también, el Decreto Supremo 012-2013 del PRODUCE. Bueno, están las leyes en las cuales basamos nuestras actividades. Yo creo que esta presentación va a quedar para que ustedes la puedan revisar después. Bueno, ¿cuáles son las principales funciones del Sanipes? Una de las principales funciones es formular y proponer la política sanitaria pesquera en el país, desarrollar las acciones de supervisión y fiscalización. Aquí hay que considerar que todas las actividades en la cadena productiva van a ser fiscalizadas y supervisadas por nosotros. Llámese desde la pesca, el desembarque, la producción, también el procedimiento primario, las actividades de los cultivos también de peces, de langostinos, la importación. Bueno, todas estas están dentro de la cadena. También es nuestra función emitir los documentos habilitantes y certificación sanitaria, tanto para los productos que se importan, cuando llega acá un producto se emite un certificado de importación, cuando se exportan los productos también se emiten los certificados de exportación, cuando un centro de cultivo, una planta de procesamiento primario, una planta de harina de pescado necesita tener una habilitación sanitaria que es requerida por los países de destino, también la emite San IPEZ. Bueno, también desarrollar planes, programas y proyectos de investigación científica y tecnológica vinculadas a la sanidad. En este punto hay mucho por desarrollar todavía en el tema de sanidad, tanto para ver las enfermedades, ahí tenemos problemas con algunos productos o cultivos, está el tema del langostino, hay un problema ahora a nivel internacional con el síndrome de muerte temprana y cosas de ese tipo, ¿no? No sé si se ve bien en la presentación, ese es el organigrama del San IPEZ y lo que queríamos mostrar acá era, dentro de la institución hay una dirección que es la dirección de habilitaciones y certificaciones pesqueras y acuícolas que está ahí en el círculo rojo que tiene dos subdirecciones, ¿no? Una es la subdirección de certificaciones pesqueras que se encarga de dar los certificados y la otra es la subdirección de habilitaciones pesqueras y acuícolas que es la encargada de dar las habilitaciones. Esto en resumen, por decirlo así, de todas las actividades que hace el San IPEZ en esta dirección es donde ya se emiten los documentos que van a dar fe ya sea del cumplimiento del establecimiento con la adecuación a las normas sanitarias o del cumplimiento de los productos con las normas de requisitos sanitarios. Esta es nuestra distribución a nivel nacional. Gabe mencionar que el San IPEZ entra a funcionar a partir del año 2014 en noviembre de 2014 como organismo nacional de sanidad pesquera anteriormente pertenecía a una dirección general dentro del Instituto Tecnológico de la Producción anteriormente había ocho sedes actualmente tenemos trece oficinas lo que se quiere mostrar acá es que se ha incrementado el número de oficinas se ha fortalecido bastante el tema de control de supervisión, de fiscalización que tiene el San IPEZ el San IPEZ es una institución que cuenta con acreditaciones tenemos la ISO 17020 para nuestro organismo de inspección es una norma internacional que es específica donde están las directrices de los organismos de inspección tenemos acreditación en ISO IEC 17025 que es para los laboratorios de ensayo tenemos por decirlo en proceso la ISO 17065 y bueno también hemos implementado la ISO 17043 tenemos certificación en cartas de servicio esta está basada en una norma española es un tema interesante la carta de servicio porque en esta se establece algunos compromisos por parte de la institución ya sea en tiempos de atención ya sea en en lo que uno espera brindar al administrado y bueno estas son normas en las cuales nosotros nos hemos certificado de manera voluntaria con la finalidad de dar un mejor servicio también estamos certificados con ISO 9001 para la lo que está certificado con ISO 9001 es todo el sistema de certificación y habilitación o sea la dirección es la que tiene la certificación de ISO 9001 tenemos certificación ISO 14000 tenemos la OYES 18000 y la ISO 27000 también bueno con esto queríamos dejar en claro que el Sanipés ha empezado esta nueva etapa con muchas ganas de dar un mejor servicio a los administrados y estas certificaciones que son voluntarias y que se han se han hecho con la finalidad justamente de que esto se mantenga que no sea solamente una intención sino que sea que se lleve a cabo como sea planificado bueno entramos ya al tema de lo que es el procedimiento para habilitaciones para poder emitir un certificado sanitario que es lo que se pide como requisito en destino uno de los requisitos de este requisito es la habilitación sanitaria la oficina de certificaciones la subdirección de certificaciones no va a emitir un certificado sanitario si es que el producto no ha pasado por un establecimiento habilitado ¿en qué consiste la habilitación? bueno hay en el tupa de habilitación hay un procedimiento de tupa para habilitación el cual tiene estos pasos que en realidad voy a pasar a detallar de manera genérica presentamos una solicitud la solicitud tiene que venir acompañada de todos los requisitos que te pide el procedimiento que son principalmente dependiendo de lo que estemos buscando habilitar si es por decir una planta de congelados lo que te vamos a pedir es la licencia de operación que otorre el produce te vamos a pedir sus manuales de calidad ya sea los manuales de programas de higiene y saneamiento los programas de buenas prácticas el manual HACCP eso te tendría que presentar junto con un formulario en el cual vas a tener que detallar todos los productos que quieres habilitar y que declaras procesar en tu establecimiento llega esa solicitud pasa al área de habilitaciones donde se hace la evaluación de que efectivamente el administrado ha presentado todos estos documentos si esta evaluación es conforme se pide a la dirección de supervisión en el organigrama que mostramos en su momento hay una dirección que se encarga de la vigilancia sanitaria es donde están los inspectores del sanipés entonces el área de habilitaciones le envía el expediente que ya está revisado en su contenido a la subdirección a la dirección de supervisión para que ellos asignen un inspector y vayan a hacer una auditoría al establecimiento que es lo que vamos a verificar en la auditoría hay un decreto supremo el 040 2001 PE en el cual están los requisitos operativos de diseño y construcción de los establecimientos hay bueno ya dependiendo de lo que estemos habilitando también hay un decreto supremo 07-2004 del PRODUCE donde están los requisitos de los moluscos bivalvos si es que fuera un establecimiento que tiene que ver con moluscos bivalvos bueno está el HACCP y está el CODEX donde están los alineamientos generales de lo que son temas sanitarios muchas veces cuando uno habilita un establecimiento ya sabe a donde va a exportar y aquí hay un detalle cuando yo debo obtener una habilitación sanitaria y sé que voy a exportar por decir a Rusia o a China estos países en destino también tienen requisitos específicos y si yo pongo en mi formulario que voy a realizar exportaciones a Rusia pues el inspector va a ir y verificará si la está cumpliendo también con la norma rusa o China o del país que haya puesto si es que la hubiera hay algunos países que no lo tienen hay países que sí tienen requisitos específicos y también se tendrán verificados en la auditoría que va a realizar el inspector una vez que el inspector realice y verifica que se ha cumplido con todos estos requisitos ya emite un informe deja un acta en planta y emite un informe en el cual recomienda la habilitación del establecimiento con lo cual ya el área de habilitaciones emite el protocolo técnico de habilitación sanitaria en el cual se indica a ver me parece que por acá está bueno estos son los requisitos que les comentaba ese es el costo y el plazo en el que se emite repetimos copia legalizada de la resolución licencia de operación que les había mencionado el plan HACCP el programa de buenas prácticas el programa de higiene y saneamiento y el pago por derecho de trámite aquí hay una en el tema de costos hay una división para lo que son plantas de procesamiento primario artesanal es un costo y para los que son plantas de procesamiento industrial es otro costo y este es el plazo que tomaría desde la presentación del expediente hasta la emisión del protocolo es un plazo que también se ha visto reducido con relación al tupa anterior del Sanipés bueno hay algunos requisitos específicos por ejemplo para el caso de las conservas hay que presentar también los estudios de penetración de calor cuando es una estamos hablando de una planta pues de de procesamiento de conserva y hay algunos casos como las plantas de aceite en los cuales no tienen licencia de operación porque son establecimientos de segunda transformación entonces ya no están regidos bajo lo que establece el Ministerio de la Producción sino lo que presentan es una copia de la licencia de funcionamiento cuando hay un hay un tema adicional cuando se trata de una ampliación o hay una construcción nueva con relación a la habilitación anterior para el caso de las renovaciones se pide una memoria descriptiva en el cual nos deben detallar cuál ha sido la modificación que se ha realizado en el establecimiento bueno ahí es lo que te piden son dos juegos de planos bueno tiene que estar firmado por un arquitecto un ingeniero hay un plano de distribución también que se solicita y las instalaciones sanitarias hay que prestar el certificado de habilidad también del profesional que firma los documentos bueno lo que yo quería mostrarles era el protocolo donde aparece la relación de productos para los cuales ese establecimiento ha quedado habilitado tenemos la descripción de la presentación el nombre común de la especie y el nombre científico es importante mencionar que hay que declarar el nombre científico porque dependiendo de la especie podríamos tener inconvenientes sanitarios porque cada una especie podría tener sus propios peligros y tendríamos que hacer una ampliación si fuera una especie nueva también entonces la planta queda habilitada solamente para exportar o para procesar mejor dicho estas especies y estos productos en estas presentaciones y cuando soliciten su certificado sanitario para exportación se va a verificar que esté habilitado para esa presentación esa especie y ese producto una vez que se habilita el establecimiento pueden acceder a nuestra página web y ubicar en esta el protocolo técnico de habilitación ingresan a nuestra página web entran al área de habilitaciones certificaciones y pueden ubicar donde dice buscar pueden poner el nombre del establecimiento o el código de la planta si lo tuvieran y aparece el listado y podrían acceder en el pdf podrían acceder al documento que les mostré hace un momento bueno una vez que logran la habilitación el siguiente paso es el procedimiento para obtener la certificación sanitaria este es un esquema sencillo que lo que pretende es explicar cuál es el proceso a grandes rasgos de la emisión de un certificado sanitario lógicamente todo empieza con la solicitud ahora todos los trámites de exportación se manejan mediante la ventanilla única de comercio exterior entiendo que sabemos ya qué cosa es la BUSE bueno en todo caso es una plataforma por donde una plataforma virtual ya por medio de una página web podemos acceder para hacer todos nuestros trámites ya sea de cualquier institución CENASA DIGESA SANIPES DIGEMID Ministerio de Transportes trámites que tengan relación con el comercio exterior al ser un certificado sanitario que es lo que estoy solicitando se tramita mediante la ventanilla única de comercio exterior en el círculo inferior dice el TRAICES hay que mencionar que nosotros ahora estamos emitiendo vía TRAICES los certificados para la Unión Europea el TRAICES es una herramienta desarrollada por la Unión Europea que les permite a ellos tener pleno control sobre los productos que ingresan a su país y a nosotros nos facilita la emisión de los certificados sanitarios con destino a Europa tiene sus ventajas puesto que en un momento ya no va a haber necesidad de emitir el documento el papel certificado simplemente todo se va a hacer de manera virtual te permite saber el estado de tu trámite les cuento algunos casos hay algunos se ha tenido algunos problemas con algunas exportaciones a China en el cual el comprador chino decía que su trámite estaba observado y que iba a tener que pagar sobrecostos porque no le autorizaban el ingreso a su mercadería y empezaban a reclamar a la empresa peruana sin embargo cuando nosotros hicimos el reclamo de por qué estaban objetando el ingreso de esa mercadería pasó como una semana para que el funcionario del peruano averigüe en el puerto y luego nos diga de que eso había sido aceptado el mismo día que había llegado la mercadería y desbaratar el argumento del comprador chino bueno si no se hubiera hecho eso de repente el comprador chino le hubiera exigido algún pago adicional al exportador peruano con el traces no se tiene ese problema porque tú puedes visualizar en el sistema exactamente cuál es la condición de tu mercadería tú puedes verificar el estado si ya llegó a puerto si ya fue autorizado si ya ingresó y si ya fue retirado del puerto te permite hacer ese seguimiento ya a la actividad que realiza la autoridad sanitaria y en destino también te permite agilizar por decir si hay algún error o algún cambio de repente a veces el documento se emite y con una fecha de salida de la nave y bueno es usual que las naves ahora adelanten o demoren su salida y bastaría con comunicar por un correo a los señores haciendo referencia al certificado TRAICES para actualizar esos datos entonces tiene sus ventajas también el TRAICES entonces el solicitante accede mediante BUSE y mediante TRAICES cuando es para la Unión Europea para ingresar su solicitud la cual es recibida por la subdirección de certificaciones pesqueras y acuícolas y como les mencioné hace un momento cuenta con la certificación de las cartas de servicio y la certificación ISO 9001 para este caso la carta de servicio lo que dice es que en 48 horas tiene que estar emitido el certificado sanitario y el expediente tiene que estar evaluado en 12 horas se hace la evaluación del documento ingresado se verifica si se cumple con los requisitos si los ensayos están de acuerdo a los requisitos establecidos y si todo está en orden se emite el certificado sanitario don Acaldes mencionamos un poco que era la BUSE pueden entrar también a la página de la BUSE hay una explicación bastante detallada de lo que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior bueno el TRAICES es lo que les mencioné hace un momento también hay una página del TRAICES si quieren buscar ampliar la información sobre qué es el TRAICES hay unos videos muy buenos que te explican por qué se ha dado el TRAICES y cuáles son las ventajas de este sistema esta es una imagen de la plataforma TRAICES es lo que ve la persona que quiere entrar es la primera la primera cara que ve del TRAICES es un documento que está en todos los idiomas de la Unión Europea bueno también está en español y este es el proceso más detallado ya para hacer la certificación donde decíamos que la solicitud ingresa por BUSE hay una evaluación preliminar de la documentación según los requisitos específicos hay que presentar la solicitud que se presenta llenando en la BUSE los requisitos si tú ingres a la BUSE hay unos campos que tienes que llenar bueno está de por sí ya está el nombre del solicitante que es quien accede a la BUSE detalles cuál es tu producto cuál es la cantidad de qué planta viene de esa forma se va llenando la solicitud tienes que adjuntar la etiqueta del producto nosotros pedimos que se presente un informe de ensayo el cual debe estar emitido por una entidad de apoyo autorizada por el SANIPES también hay que ingresar la solicitud de inspección y bueno ahí se recalca que la planta donde se procesa el producto debe estar habilitada por el SANIPES y también debe estar listada en el país de destino lo que les mencionaba hace un momento si yo quiero exportar hay ciertos países que me piden ciertos requisitos al momento de la habilitación deben de cumplirlos y como término de este proceso de habilitación se envía al país de destino una comunicación diciendo que el establecimiento cumple con los requisitos de su país y solicitamos la inscripción en un listado en nuestra página web también pueden verificar cuáles son los listados y cuáles son los establecimientos que están habilitados para esos destinos bueno esos son los requisitos que debe de cumplir el producto se hace la evaluación hay una hay un ingreso definitivo de la documentación porque ya se envía el proyecto de lo que va a ser el certificado tal cual tal cual se va a emitir si esto se revisa y está conforme se emite el certificado sanitario bueno acá está el el tupa en donde hay un hay está el costo y hay un hay un punto ahí que no se había mencionado que es la supervisión de embarque nosotros tenemos algunos destinos como específicamente Rusia que exige que la autoridad sanitaria esté presente durante la realización del embarque del llenado de contenedor desde que el producto sale de la planta de proceso hasta que se lleva al contenedor hay un pago que se tiene que hacer porque tiene que estar el inspector presente en esa actividad ¿no? entonces hay un costo cuando se incluye la supervisión de embarque y hay un costo que no incluye la supervisión de embarque y el plazo tupa es de tres días pero hay que recordar que nuestra carta de servicio establece que nosotros damos el certificado en dos días ¿no? ahí se detallan de manera más explícita todos los requisitos que se piden bueno yo entiendo que la presentación va a quedar bueno si nos gustan los vemos también bueno está la solicitud que les mencioné hay un acta de inspección muestreo que es el acta que realiza la entidad de apoyo cuando va y hace la inspección del lote ya procesado y toma las muestras para hacer los ensayos luego está el informe de ensayo está la lista de embarque o control de saldos esto porque muchas veces se muestra un lote grande hasta 108 toneladas hemos acordado y cuando se hacen las exportaciones se exportan no el total sino se puede exportar un contenedor que es más o menos 22, 23 toneladas y lo que nos envían es lo que va quedando nos pueden decir que es el primer segundo tercer embarque o a veces agrupan también lotes ya muestreados lo que pedimos que nos envíen es el control de saldo que es lo que está quedando por embarcar desde el lote ya analizado nos tienen que enviar la etiqueta original del producto con los requisitos establecidos por el país de destino hay requisitos específicos para Europa para Brasil para 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 otros países que que se requiere que estén en la etiqueta no igual tiene que ser el pago y cuando se requiere hay que ajuntar también la supervisión de embarca no este es el este es el papel en el cual se emite el certificado anteriormente era un papel más simple ahora ya el papel tiene algunas medidas de seguridad lo cual evita que se hagan falsificaciones en nuestros documentos el papel cuenta con tinta que se ve solamente con UV cuenta con un holograma cuenta con un sello termosensible que cambia cuando uno pone el calor sobre él tiene un tramado especial con algunos errores este forzados tiene una numeración y bueno y estas características hacen que el papel sea difícil de falsificar no digo imposible porque seguramente en algún momento podrán hacerlo este es el modelo de lo que vendría a ser un certificado sanitario este es un certificado que está en coreano y así se emiten certificados en el idioma del país de destino se emiten certificados en chino para Rusia y en cualquier idioma que se solicite aquí tenemos algunos requisitos para la para la exportación hay una estos son los requisitos de histamina para la unión para la unión europea y hablan pues de lo que son los límites de los productos de la pesca que puedan contener histamina con alto contenido de histidina en el cuadro superior estamos hablando de productos congelados de productos en conserva y el cuadro inferior habla de las anchoas prácticamente que son los parámetros son mayores porque ya es un producto en el cual se ha sometido una maduración una concentración y permite la legislación europea tener parámetros más más holgados para poder certificar estos son los requisitos por decir que queríamos tomar como ejemplo que establece para la harina de pescado propiamente dicho acá dice materias primas para la alimentación animal de productos derivados estamos hablando de las enterobacterias y la salmonella para la salmonella lo que hay que demostrar es que no hay ausencia hay que hay ausencia de salmonella y para la enterobacteria te establece un rango entre 10 bueno dice de 5 muestras solamente 2 pueden estar entre 10 y 3 a la 10 al cuadrado bastaría que uno de los 5 exceda en el M mayúscula para que se denigue la certificación bueno aquí hay un un resumen de los certificados sanitarios la cantidad de certificados que se han emitido entre enero y diciembre de 2015 se emitieron 21.336 certificados sanitarios en el año pasado que recién estuvimos implementando el sistema 13 se emitieron ya 372 certificados 13 a este año ya bueno este está está un poco atrasado estamos hablando de 557 en el mes de marzo pero a la fecha ya la totalidad de certificados salvo algunas excepciones pero la totalidad de certificados en todo caso se tramita por el sistema 13 pero certificados para la unión europea bueno este bueno nada gracias si tienen algunas consultas este por favor por favor Gracias.